El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de Ecuador realizó un simulacro de evacuación con hipótesis de erupción del volcán Cotopachi. El evento contó con la participación de 32.249 personas, quienes pertenecen a las provincias de las localidades establecidas para el ejercicio. El trabajo de prevención, de preparación es in situ, es en el terreno, por tanto, este séptimo ejercicio que estamos realizando de simulacro por proceso eructivo del volcán Cotopachi, que activa además a tres provincias, Cotopachi, Pichincha y Napo, está generándose en esa dinámica, en una dinámica de preparación, de prevención, de aprendizaje mutuo, tanto desde lo institucional como también desde la propia ciudadanía. Como parte del simulacro se instalaron comités de operaciones de emergencia, tanto provisionales y cantonales, con la activación de mesas técnicas y grupos de trabajo. Además fue puesto a disposición un centro de comando, donde se instalaron alojamientos temporales para personas afectadas. La gente se concientice sobre todo de que las cosas que no han sucedido en años pueden suceder, ojalá no, pero para estar preparados es necesario que la ciudadanía se concientice y participe, sobre todo siendo proactivos, siendo preventivos y articulándose también con las instituciones de primera respuesta. El ejercicio también permite coordinar las acciones para la respuesta, además de la movilización de recursos y evaluar los protocolos de activación y flujo de comunicación ante una erupción volcánica. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.